Maluma se ha convertido en uno de los reguetoneros más populares entre los jóvenes y no tan jóvenes, pero tal parece que su fama no le está ayudando ahora. Resulta que a una semana de su presentación en la Arena Teques de Jojutla, Morelos, ya se puede ver un rotundo fracaso para el colombiano, pues en la preventa él no ha podido vender ni mil boletos para el recinto en el que caben más de 15.000 personas. Así que ante esta crítica situación, la empresa que lo contrató en un intento por recuperar la millonaria inversión que hizo al traer al cantante para esta única presentación en México, colocó la venta de boletos al 2x1 en todas sus secciones. Sin embargo, ni con esta promoción ha levantado la venta. Personas allegadas a la empresa Disney Shows, organizadora del evento, dijeron a Grupo Cantón que tal vez la baja de venta de boletos se deba a que la imagen de Maluma ha sido sobresaturada en la televisión debido a su participación en el reality La Voz México. También dijeron, la verdad, a pesar de que el señor tiene fama de superestrella, no ha vendido boletos para su presentación en Morelos y si esto sigue así, las pérdidas serán millonarias. Cabe destacar que la venta de boletos no levanta ni porque este será el único concierto que hará Maluma en México en todo el año, ya que no habrá en otros estados ningún show adicional del colombiano. ¿Y tú, por qué crees que la venta de sus boletos esté tan baja? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!